Me llamo Santiago, yo me llamo Juliana, yo me llamo Andrea, me llamo María, yo me llamo Erle, Patricia, me llamo Elzi, me llamo Lara, Chari, me llamo Nelsi, me llamo Andrea, me llamo Lucina, me llamo Rosario, Alba. Este soy yo, la importancia del tiempo. Colombia cuenta con una población de 49,53 millones de habitantes. De acuerdo a cifras del DANE, 5 millones de estos son adultos mayores, dato que para los próximos años se espera duplicarse. De estos 5 millones, el 11% está en estado de abandono, estimándose que tan solo en la capital 4 adultos mayores son abandonados por día, lo cual expresa gran preocupación, pues 74% de estos no cuentan con pensión, lo que los hace más susceptibles a ser abandonados y tener sentimientos de soledad. Antes de entrar en materia, es importante conocer los conceptos básicos. Para empezar, es importante saber qué es la salud mental. De acuerdo a Newman Team, la salud mental se refiere al bienestar cognitivo, conductual y emocional. Se trata de cómo la gente piensa, siente y se comporta. Las personas a veces usan el término salud mental para referirse a la ausencia de un trastorno mental. Sin embargo, de acuerdo a la ONU, la salud mental no solo es esto. Es el equilibrio entre el individuo, su entorno, lo que lo rodea y los mecanismos que utiliza para lidiar con el estrés diario de manera sana. El abandono y la soledad se encuentran fuertemente relacionados. En cuanto al abandono, existen diferentes tipos como los son el económico, el familiar, el total, que son aquellos que viven de la limosna, el parcial, que son aquellos que viven en hogares geriátricos, retiros, sancionados, entre otros. Los adultos mayores se encuentran protegidos por las leyes 1251 y la ley 1850-2017, que penalizan el maltrato y el abandono, al igual que garantizan dar alimento a aquellos que se encuentran en abandono total. Por otra parte, existen dos tipos de soledad. La primera es necesaria y buena para el ser humano, pues representa un tiempo con sí mismo, de reflexión, mientras que sentirse solo está asociado a sentimientos negativos, pues de este causa que los individuos no se sientan queridos, haciendo que sea complejo formar vínculos con otros. Esta es la soledad que los adultos mayores tienden a asociar con el abandono. Aparte de las leyes previamente mencionadas, en cuanto a la salud mental de los adultos mayores colombianos, existen diferentes organismos que se encargan de dar información relevante al respecto. Entre estos tenemos la encuesta nacional de salud mental, la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento y, por supuesto, la Fundación Salda Riega Concha, que trabaja en pro del bienestar de los adultos mayores. Ahora bien, ya que conocemos los conceptos básicos, es necesario ver una perspectiva un poco más profesional sobre el tema. Para esto decidimos consultar a la psicóloga Andrea Hernández. ¿Cómo considera que se encuentra el estado de la salud mental de los adultos mayores en nuestro país? Pienso que actualmente el estado de salud mental de los adultos mayores en nuestro país no es como debiera ser. Creo que está un poco pobre, un poco descuidado, así como la salud mental en general, en todos los estilos, en todas las edades, tanto en niños, en jóvenes y adultos. ¿Por qué es fundamental el acompañamiento de otras personas en este periodo? Creo que es importante el acompañamiento porque nosotros como seres humanos vivimos de vínculos humanos, valga la redundancia. ¿A qué hace referencia estos vínculos humanos? A esa cercanía, a ese interactuar el uno con el otro, pero de manera persona a persona. Algo físico. Es importante una caricia, es importante un abrazo, es importante una mirada, es importante eso. Es importante el acompañamiento de nuestras familias, de nuestros amigos o conocidos, porque lo que hace es fortalecer los vínculos afectivos, agrandar o ampliar una red de apoyo y a su vez tener una red de apoyo mucho más sólida para un momento de crisis, especialmente como lo estamos viviendo en este momento y en esta época de pandemia. ¿De qué manera los estigmas que rodean el envejecer afectan la salud mental de los adultos mayores? Así estamos tratando a nuestros adultos mayores. Creemos que una persona aproximadamente después de los 60 años o 70 años no es útil, no tiene fuerza, no tienen energía, los hemos considerado incluso un estorbo en nuestras familias o en nuestra sociedad y es un tipo de población que la hemos dejado olvidada. Cuando han sido ellos las bases y fundamentos de nuestra sociedad y de lo que hoy por hoy somos, gracias a las enseñanzas de nuestros abuelos, el fortalecimiento y la escala de valores fortalecida que generaron en nuestros padres, podemos tener hoy muchas de nuestras familias sólidas y conformadas y es triste ver cómo dejamos estas bases de lado. Estos estigmas que rodean el envejecer los afectan a ellos en el sentido de que ellos empiezan a cuestionarse en un proceso autoreflexivo que hace, es parte propia de la edad donde empiezan a decir ¿será que mis hijos ya no me quieren? ¿será que les estorbó a mis nietos? Se les olvidan obviamente algunos las cosas, no tienen de pronto la misma capacidad de atención fija o atención selectiva frente a algunos procesos, olvidan con mayor rapidez y no aprenden con la misma agilidad con la que solían hacerlo en las épocas de juventud y esto los lleva a ellos a cuestionarse si ya han dejado de ser útiles o si realmente empiezan a creer un discurso dominante que hemos tenido nosotros de que ya no sirven para nada, que ya son obsoletos o que simplemente no son funcionales como antes solían serlo, dejando de lado la importancia que trae consigo la experiencia y el conocimiento propio de la vida arraigado en ellos. ¿Qué factores pueden influir en la aparición de trastornos mentales en esta población? Es importante también recordar que hay factores externos que pueden influir en ellos como el abandono de sus propias familias, el olvido de ellos mismos, el relegarlos a un lado, el no incluirlos en nuestras fechas especiales, el solo hecho de no generar una llamada con ellos, también el aburrimiento que ellos empiezan como a manifestar o a experimentar debido a que ya no son laboralmente tan activos como solían serlo en sus épocas iniciales. Entonces esto va a generar en ellos una experiencia displacentera, aquí hago referencia con esto, a que no le van a encontrar motivación a muchas cosas, nada les va a generar placer, incluso si los pueden agregar o incluir alguna actividad familiar no le van a ver sentido, pero eso hace parte de la visión que ellos puedan percibir frente a la actitud que tengan sus familiares con ellos y la red de apoyo. ¿De qué manera la soledad afecta la salud mental? La soledad no siempre es mala, digamos que todo depende como uno lo observe y lo adapte a su vida. El ser humano es bueno que esté solo en momentos, es bueno que también se guarde para sí, que tenga procesos de autorreflexión, que tenga procesos donde se detenga un momento en el tiempo y mire qué ha logrado, cómo está su proyecto de vida, qué quiere, hasta dónde ha llegado, cuáles han sido sus victorias, cuáles han sido sus logros personales, sus logros familiares, cuáles han sido sus logros profesionales, para que esto pueda ayudar a fortalecer su salud mental. Porque nosotros a veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Nosotros creemos que no hemos hecho nada bien, que hemos fracasado, que pudimos haber hecho mejor las cosas, que nada ha servido, que todos los esfuerzos han sido en vano y no necesariamente es así. Hoy por hoy nosotros somos la realidad y consecuencia de esas decisiones que tomamos en nuestra juventud. Entonces pienso que la soledad y la salud mental están relacionadas de manera positiva siempre y cuando la persona que observe o haga ese proceso sea una persona con una salud mental estable que pueda reconocer sus aciertos y sus fallos para que pueda aprender de ellos y siga creciendo hasta el último momento de su vida. Ya con esta perspectiva es importante conocer la de la población afectada. Es por esto que visitamos la fundación Hogar de la Mano con Cristo para hablar con los adultos mayores. El Salvador Buregos Cárdenas Yo no he sido en Manta, Cundinamarca, me crié en Anolayma. La edad de hace años llegué en Anolayma. Ya después vine aquí a Bogotá, un día de ese. Ahorita va a ser 30 años. Yo no trabajé en el campo. Aquí trabajé algo por ahí, así, en la construcción. Por eso estoy aquí, porque fue el guardián, guardián, la pensión. Lo único recuerdo era que me tocaba venir a, cuando trabajaba aquí, trabajaba para la construcción y la pasaba así, suave. Y ya después llegué allá. Por eso estoy en la calle. Porque en la calle no tengo nada. Porque los que tenía los vecinos, tenía una casa y todo. Venga allá, ya no me acuerdo a ellos. Un hermano y tres hermanos. Ahí está. Mira, yo me hice matito, una haría, y la iglesia. Y ahora vamos, mi hermano. Bueno, aquí vino mi hermano, mi hermano viene de arriba. ¿Por qué no me dieron? ¿Por qué no me han llegado acá? ¿Por qué no me ha llegado? ¿Por qué no me han llegado? ¿Por qué? La soledad es una problemática bastante fuerte en esta población. De hecho, una encuesta realizada con el propósito del proyecto mostró que el 88% de los secuestrados se ha sentido solo alguna vez. De no ser tratada de manera adecuada, la soledad y el abandono pueden ser causantes de trastornos como la depresión. Es por esto que hemos decidido consultar con una profesional, Andrea Hernández, con respecto al tema. Es importante nunca dejarlos de lado. Es importante que siempre los incluyamos para nosotros no ser motivo o un factor predisponente para que puedan desarrollar un trastorno mental o algún episodio de depresión fuerte o algún tipo de ansiedad. La soledad puede llegar a ser, si no es bien tomada, manejada o acompañada, como lo mencionaba anteriormente, o vista desde un punto positivo o con optimismo, puede llegar a ser un detonante importante al momento de un adulto mayor pensar en suicidarse. Porque no se va a sentir importante para nadie, porque va a creerse que solamente es un estorbo, porque se va a sentir que ya su vida útil pasó, que no es necesario, que si él está o no está, a la familia le da igual. Y ese tipo de pensamientos o de ideas provienen de las actitudes que recibe el adulto mayor de sus familiares, incluso los más cercanos. Yo manejé buses, pero por poquitos trayectos, según me comentó la familia, porque a mí se me había olvidado cuando me dieron la taxi. Se me olvidó hasta dónde estaba. Me llegaron a buscar como en los tubos, no de la historia. Yo estuve, más o menos me dijeron que estaba hablando, porque ellos me buscaban a buscar un hermano, y me dijo que luego me llevaron a buscar un video para ver si funciona con unas cosas. Y también en las partes, así no me dejaba. No, eso me sintió. Todavía, pues aquí me atienden, y bueno, me dijeron, pero primero lo que me tocó, me lo va a contar. Había trabajaba, y luego yo me tocaba, según mi historia, sí me, sí, 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 todos los días recordar, pero recuerdo dos, tres días, luego me metí a los tres. Bueno, me tocaba, cuando me preguntan al psique y tal, yo me acuerdo dos, tres días, no cabrón. Luego, allá, me tocaba entregar una plata de ambula. Entonces no me alcanzaba a trabajar. Yo me retiré de ahí, y luego me fui a trabajar por ahí, a bajar ruedas y reparto de los carros. Cuando una señora, pero yo ahí no tenía seguro, ni tenía nada. Solo ya tenía mi seguro donde estaba trabajando con los bosques. Y ahí, estando en el taller ese, yo estaba con un muchacho trabajando, y luego salimos a Tamarca Cerosa, o una cerveza, y, pero, como salir de acá, perdona, me había hablado con el caso. Yo era, yo era, yo era, yo era, y yo era. Y yo me dio la taca cerosa, y me pregunté en un hospital. Pero el otro día, o esa tarde, yo no me pregunté. ¿Veis? Yo por allá me trataba, y un día barraba en el hospital. A mí me pregunté en un hospital. A mí me pregunté en un hospital. Pero yo amarrada y me trataban mal. Bueno, yo le comenté a una hermana, de encima, que me dijo que me preguntaba, y yo pues, fue ahí, recogí una llave que yo tenía allá a trabajar, y me bajaba, y fuimos, nos recogimos, nos despedimos, nos despedimos de la señora, y yo le dije, voy, pato. Me viene cuando es mi hermana, y luego dijo, bueno, ocho días estamos acá, nos llevamos bien, nos llevamos bien, nos llevamos bien caminos, nos llevamos tiempo para el otro lado, y yo dije, vamos a ver qué nos usan. La pregunta que llevaba es, o sea, la hemos llevado bien con ella, y ella me dijo que, que como no vi que me cuide el día, porque yo al caminar, cuando, como por esta vista, en cualquier forma me voy a meter ahí, y esto no es la ventana, cuando algo le digo a mi mamita, que no es la corte, se le voy a hacer un charla, lo que le pagaba, no, yo no sé cuánto pagará ella, como era la regla, lo único que ella me trae, mi papel, mi crema, o mi cepillo, yo, mientras no les pongo, o sea, aquí no, pues, no me quitan nada, porque yo, cuando veo, cuando tengo, ya me despedimos, cuando paso a leer, me quito me rojo, me coloco, me coloco, me caeran, y cuando tengo, y si no me dejo, la camiseta de abajo, y que el otro lado no dice, para tomar la energía, eso es, y resulta que yo todavía, entonces, entonces, yo no, por lo que yo aquí me voy a venderlo para salir, solo, yo no, 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 aquí fue, pues, yo no sé, de verdad, ahí, por aquí cerca, y si, que entonces cuándo es, y yo sé que, bueno, y si allí no recuerdo, no, bueno, pero, yo le dije a ella tarde, y le dije, tranquilo, y lo de, el vehículo es que sea mejor, que ha mejorado nosotros, que ha mejorado nosotros, la salud, ¿verdad? Mi familia pues todos trabajan, tengo un hermano en el campo, que él tiene machos en la lomita ahí donde vivíamos todavía, él está para el marínca ahí. Él también sufre por mí, que porque no me... ya no nos vemos, luego yo también, no puedo salir a verlo. Sí señor. Cada ocho días viene alguien que me indica a mi hermano en el campo. Se los creyó, no tengo, porque no me llaman ninguno, o sea, afuera de mis hermanos y mis hermanos, a mí no me llaman porque la tenía... Tengo o tenía... Tengo o tenía... Que le pasaba a los hijos, ¿sí? Pero ellos ya están que grandecitos, yo no los tengo porque... Porque me dicen, ¿no? Y yo les pensaba... Y cuando me busqué, oí que... Que una señora le dijo a una hermana... Que no necesitaba a mí, yo... Yo ahí, pues... Respeto. Y no le he ido, ni le he ido, porque... Que no me llaman... Que no puedo caminar... Que no me llaman... Que no me llaman, que no me llaman... Que no me llaman, que no me llaman, que no me llaman. Y... Entonces tengo... Cuando era como... Cuando era como... Cuando era la rinca, se vende... Se vende la carita, dígale que somos... Somos como... Somos hermanos y todos somos coches. Y lo que tiene que mostrar... Si acaso ellos tienen algo bueno... Son de ellos y yo no puedo quitar a ellos. Ya se había discutido la importancia del acompañamiento familiar. Sin embargo, ¿de qué manera podemos ayudar a los adultos mayores a cuidar de su salud mental? Los adultos mayores... También deben contar con algo básico que es el acompañamiento de sus familiares o cuidadores. Es entendible que algunos hijos, nietos o familiares no puedan estar las 24 horas con ellos en caso de que lo requieran porque dependan de otra persona por una enfermedad de base o porque simplemente sea tiempo de calidad con ellos. A su vez es cuando delegan los cuidadores, pero estos cuidadores también requieren una salud mental adecuada para poder brindar a los adultos mayores todo este tipo de beneficios. Ellos pueden cuidar su salud mental, uno, fortaleciendo los lazos afectivos. ¿Cómo? Incluyéndolos en los planes familiares, contando con ellos, contándoles nuestros proyectos, haciéndolos parte activa de nuestra vida, ejercitándose. También pueden fortalecer su salud mental. A veces se nos ha vendido o se les ha vendido a la población de adultos mayores que por el hecho de ser adultos no hay que caminar, ya para qué hacen ejercicio, eso coma de todo que finalmente usted de algo se tiene que morir. Son las cosas o frases coloquiales que usamos nosotros o vemos en nuestra sociedad y no debería ser así. Uno hasta el último momento de su vida debe ser activo mentalmente, debe ser sano o ejercitarse. Hábitos de vida saludable hacen parte importante de este tipo de estrategias o ejercicios que ayudan. Ejercicios mentales, llenar crucigramas, salir a caminar, el solo hecho de sentarse fuera de su casa o ir a un parque, respirar aire libre, hacer una caminata suave sin ir a accederse más de lo que de pronto su cuerpo, su estado físico le permita, hacen parte de este bienestar de salud mental. ¿Alguna vez se ha sentido solo? Sí. Sí, pero por las familias de mi entera, porque por amigos, yo he tenido muchos amigos y amistades, cualquiera, porque luego, cualquiera alguien que donde está para visitarme, que me entreguen, que una cabeza, que una ropa, que me entreguen, que una pena, que me entreguen. En mi Dios y la Virgen, que yo sé que, y en la familia, y en la familia, y en los amigos, que yo tal vez con ellos fui, porque si no fui, quiero enseñar a mí. El envejecer es un proceso de grandes cambios. Las cosas no son como solían ser. Los círculos sociales se hacen más pequeños debido a procesos naturales como la muerte o el hecho de que el envejecer es más difícil formar conexiones con otros individuos. El abandono, pese a estar penalizado, afecta de gran manera a esta población, provocando una soledad negativa que genera sentimientos que son perjudiciales para su salud mental. Es vital recordar la importancia de fomentar hábitos saludables, reconocer que ciertas enfermedades o situaciones no son naturales de envejecer, que a veces es necesaria la ayuda de un profesional, al igual que el trato respetuoso con familiares y cuidadores. De igual forma, es importante resaltar el rol de una buena salud mental en nuestra vida. De igual forma, es importante recordar que... Pero no porque estén en un sitio de estos, y eso es importante tenerlo en cuenta y muy presente y no olvidarlo, jamás, nunca, subrayado de negrilla, un acompañamiento profesional va a superar o a reemplazar los lazos afectivos y familiares del cual nosotros no podemos desvincularlos. Porque llegamos a creer que por dejarlos allá en el hogar geriátrico, en el ancianato, allá están bien, allá están acompañados, perfecto, están acompañados, pero de desconocidos. Que llegan a convertirse en familiares, sí, pero es importante reconocer que los vínculos humanos familiares son solo unos y no podemos dejarlos de lado. No porque dejamos a papá, mamá o el abuelo allá en el hogar geriátrico, vamos a tener cuenta que la vida continúa. Debemos también incluirlos en nuestro mundo y nunca alejarnos de ellos, por lo menos mientras que podamos y podamos contar con ellos vivos. Gracias.